Si en el día de hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el inicio de expediente de contratación para la redacción definitiva del proyecto del balneario de Fuentes Santa, en el término municipal de Fuencaliente. Lo hemos hecho después de mucho tiempo, desde que en el año 2014 se decide a través de un concurso internacional de ideas que uno de los proyectos presentados, de esos más de 105 proyectos que se presentaron de muchos países del mundo, se eligiera uno de ellos, y es con este equipo, con este arquitecto, con el que se va a contratar en los próximos días. Ahora se inicia un procedimiento de negociación con él, tres meses de ejecución es lo que se prevé para la redacción del proyecto de ejecución, tres meses para que nos lo entregue y podamos tener el documento definitivo para comenzar las obras del balneario de Fuentes Santa que se van a hacer a través de los fondos de desarrollo de Canarias. Por tanto, es una buena noticia. Es una buena noticia porque es una infraestructura turística esencial, fundamental para Elisa de La Palma. Nos hemos encontrado con muchísimos problemas durante todo este tiempo, desde que se inició el proceso para la elección del ganador del concurso que, como antes decía, se inició hace ya unos años. Y desde entonces ha habido muchas vicisitudes, muchos recursos, personas y entidades que se han mostrado contrarias a la ejecución de ese balneario, resoluciones judiciales, iniciativas legislativas que han sido aprobadas recientemente, que lo amparan. En definitiva, un cúmulo de circunstancias que ha impedido darle la celeridad que hubiésemos querido, pero que hemos tenido que ir solventando una tras otra. Es por eso la razón fundamental por la cual el balneario no ha contado con ese documento definitivo. Un conjunto de iniciativas que intentaban paralizar este proyecto, frente a una decisión tomada por el pleno de la corporación en aquel momento para hacer el concurso de ideas y por un jurado nombrado por el pleno de la corporación que decidió que este equipo era el ganador y que por tanto era el merecedor de realizar este proyecto. Proyecto que tiene una cuantía estimada en torno a unos 195.000 euros, me refiero a la redacción del proyecto y además la dirección de obra posterior. Con lo cual, si los plazos se cumplen, que esperamos que se cumplan, puesto que vamos a firmarlo en los próximos días, como decía, con el arquitecto redactor del mismo, vamos a poder contar dentro de tres meses con ese proyecto y como la financiación del mismo está asegurada a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, pues vamos a poder comenzar en los próximos meses ese balneario de Fuentes Santa. Es verdad que hace algún tiempo que venimos anunciando ese deseo, pero es que a veces las circunstancias y las piedras que se van colocando en el camino para impedir que esto salga adelante son muy notables, son importantes y tenemos que ir poco a poco soslayando, poco a poco superando todas esas vicisitudes inconvenientes que hemos tenido en el camino. ¿Vale? ¿Alguna me quiere preguntar? No sé si este proyecto va a ser totalmente de juego o si se puede recuperar algo de lo que había hecho ya. Vamos a ver, es que nosotros ya tenemos el anteproyecto, es decir, a esta persona, a este arquitecto y a su equipo se encargó, después de designarlo como ganador del concurso, se le encargó el anteproyecto. Ese anteproyecto ya está aprobado por la corporación, por tanto tenemos un documento previo que es el que ya define las líneas maestras de este proyecto. Por eso este proyecto de ejecución tenemos tan corto margen de tiempo, porque es que se ha ido trabajando durante mucho tiempo este proyecto con un anteproyecto y ahora con el proyecto definitivo. O sea, las líneas maestras del balneario ya están prácticamente diseñadas y previstas en esos documentos. ¿Habría una financiación tope o una estimación de cuánto puede costar? ¿Habría una financiación tope o una estimación de cuánto puede costar? ¿Habría una financiación de negociación con un arquitecto? Ahora, vamos a ver, nosotros ese proyecto lo vamos a financiar sí o sí. Es decir, había incluso un compromiso del gobierno de Canarias, del vicepresidente del gobierno de Canarias, de financiar por parte de la comunidad autónoma este proyecto. No señalábamos cifras, no decíamos que tenía una cifra máxima. Se hablaba en su momento en torno a 7, 8 millones de euros. Lógicamente tendremos que esperar a la definición perfecta del documento para ya mostrar cuál va a ser el presupuesto final y quién lo va a financiar. No obstante, nosotros estamos dispuestos a esa financiación directa por parte del Cabildo, aunque creemos y confiamos que otras instituciones como el gobierno de Canarias va a colaborar o va a abonar, hacerse cargo íntegramente de ese proyecto de ejecución. Eso es lo que esperamos. Tenemos estos plazos ahora, después de... Ahora vienen las elecciones, lógicamente tendremos que esperar a la configuración de las nuevas instituciones públicas aquí en la isla de La Palma y lógicamente también el gobierno de Canarias para continuar con esa negociación, aunque yo espero que el gobierno de Canarias sea receptivo a que estamos hablando de una infraestructura turística fundamental, importantísima para Elías de La Palma y entendemos que esa colaboración financiera se tiene que producir por parte del gobierno de Canarias. ¿Tiene voto por el consenso del acuerdo de todos los grupos políticos para que la hoja de luta no cambie? Bueno, aquí ya han pasado desde entonces, desde que se inició ese concurso de ideas y que se aprobó y se designó al equipo ganador, han pasado ya varios grupos políticos por la presidencia, todos los grupos políticos han estado en la presidencia y todos han mantenido esa misma línea. Hay un proyecto ganador que se ha presentado a un concurso, podía presentarse todo aquel que cumpliera, lógicamente, con una serie de requisitos profesionales de cualificación profesional y de entre ellos se eligió a uno y, por tanto, es una decisión que ya ha asumido el cabildo y con esa hemos estado trabajando durante todo este tiempo, con las modificaciones legislativas que se han tenido que hacer, porque se han tenido que hacer modificaciones legislativas y con todos y cada uno de los pasos administrativos que hemos dado. ¿El nombre de la empresa de la ganadora de los proyectos? El arquitecto es Federico Soriano, es el ganador, él tiene su equipo, pero quien presentó el proyecto y el que ganó ese concurso fue este señor. Gracias.